Estamos hablando mucho de la isla Estamos hablando mucho de la isla Estamos hablando de los cuerpos que se ven en el sol ¿Dónde vamos a ir a la isla? Al circo ¿Cuál circo? ¿Cuál circo? Circo, ahí está Ahí vamos ¿Qué dijo? A ver qué pedo acá Vamos a llegar pura Es una verga Aquí me voy a caer Aquí se va a hacer la machaca por ahorita Oh, yo lo hice Oh, bro, he encontrado unas buenas armas ¿Qué diablos? Ya, wey Todas las guns que ocupaba Ya están aquí en mi mano Qué crazy Nunca me había pasado esto Mira Y más y más guns That's crazy Tú Hazte para allá, pendejo Hazte para allá, pendejo Hazte para allá, pendejo A ver, a ver ¿Cómo que es holographic? Big voice ¿Ya entraste a todo aquí? Parece que no, porque está en un level 2 No hitting Ay, vamos a pegar Don't kill you! No no pasa nada Aquí andesteem assez cuidado Quedándome el culo, andas hasta allá Güey pendejo Mira Y me agarró echándome una adrenaline El vato, por eso me hizo brincar Y no me pegó ni un putazo Ya lo maté al hijo de su puta madre What the fuck, I was going to wait for you Entonces You don't have to wait for me Vamos al farm, aquí miro la pinche red Que está allá y matamos a ese pinche gigante Que está ahí Y trae Level 3 best y la verga No, vente aquí Vente por aquí Aquí tengo una C-Plan, aquí arriba By the time you make it Ya ves, por eso te dije que te vinieras Y tú me vas a ganar, mira Me lo estás pelando, bro Bro I'm just picking up more ammo Yo quería caer aquí exactamente Nomás para agarrar more ammo Y moita, bro Oh, you're missing out over here How do you know? I got a red dot I didn't have a red dot And I found it over here How the fuck do you know I'm missing out You're missing out, bro You're missing out You are missing out It's me, bitch I killed this stupid ass Se lo cargó la verga al güey Por andar de mamón Rákatapum, pum, pum Eh, las te hizo un taco lab sin ella Por si no te has dado cuenta, compa No Bueno Aquí ya está empty el pedo Ay, caramba Caramba, caramba Raza Güey, si te matan No te voy a levantar hasta allá, güey Si me estás viendo a dónde voy No ¿A dónde vergas vas? Para arriba, para brincar, pendejo Ahora le puedes Espero que me alcances Bueno, no, mira No me alcanzaste, güey Mira, Antoine No me alcanzaste, pendejo Bueno Entonces no me estás chingando Que sí me alcanzaste Vamos, el ventilador Grande, nos subimos Y de ahí rincamos Unos cuantos pasos Porque perdemos lo mismo Si corremos, mejor Ah, pero puede que haya Una adrenaline shop Por ahí, ¿no? You don't have An adrenaline shop yet Tengo medical packs Pero no tengo adrenaline shops Y de aquí ya se hizo una machaca, güey There's a red dot He's ready to shoot Oh, shit He's outside, he's on the outside He's outside, he's on the outside They don't have a scope or anything Go to the inside, güey Get out of the way Get out of the way Get out of the way ¿Dónde está? Right behind me A pendejo Dude, I gotta go No, me hicieron a sniper ¿Dónde? I don't know, corre I don't know, corre I already killed him Take me up, take me Get the dog tags You're going to be outside At the 6th, I'm going to go to your shit Yeah, take it I don't know You better hurry up You're dying No te preocupes, compa Yo todavía la hago ¿Tú qué crees? ¿En qué estás hablando? ¿Qué es el marihuana, drogadito? Está lejecillo la Saison Pero no hay pedo, raza Súbate Aquí todavía se hacen Mira, todavía me voy a tomar el tiempo De quitar la pistola The revived flight will arrive in one minute Sás, a cambiar el bate, ¿eh? I'm bad Ahorita, deja que agarre el bate Para que vean, raza Cuando se van muriendo así Agarren el bate Dejen sus armas Y agarren el bate Porque está cabrón Van corriendo por su vida Acuérdense No, no, no Sigue corriendo Se mamó Y raza Ya parece que ya la hicimos O sea, cambian a su pistola Luego, luego Porque fue alta Que un pendejo Por aquí venga Igual que yo atrasada Y me mate No, vale verga A veces F***, está lejos Es que hay adentro De la Saison, güey Sí, cae adentro Voy a subirme aquí adentro Arriba de esta montaña Como dijiste tú Ya, you better get up To jump Sarracapón, pum, 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 pum ¿Qué pasó? ¿De la caístas? ¿De la caístas? A la airdrop No hay nadie Yeah, no hay nadie Yeah, no hay nadie ¿Eh? No hay nadie No hay nadie Que no hay nadie Voy a subirme aquí Voy a subirme aquí ¿Qué? La musical duty Volkan a subirme aquí ¿No hay nadie? Rrämän Sigue corriendo Si Corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo no, 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 no. ¿Dónde estás? Sí, está en la verga. En la otra lado. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Tienes 50 metros, güey! ¡40 metros! ¡30 metros! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Dobre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a meter! ¿Vamos a meter a la luz? ¿Vamos a meter a la luz? ¿Vamos a meter a la luz? ¿Estás calmado? Estoy nervioso ¿Estás en la tercera persona? ¿Eh? En la tercera persona ¡Oh, mierda! ¡Muy walker activated! Pérense, carnales, por aquí está caliente el terreno ¡Jajaja! ¡It was gonna run, bro! ¡But I got it! ¡I got it to your left! ¡I got it to your left! ¡Gracias es tu madre, wey! ¡Woo! ¡Se lo cargo a la verga! Parece que anda un pendejo tirándome ¡Dónde at거든요! ¡Otien! Ah no me están tirando, wey! ¿Puedo? 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 Hay dos. Hay uno ahí, ¿no? A la izquierda hay otro hombre que estábando. Estábamos a la izquierda. ¿Puedo? A la izquierda. ¿Has visto? ¿Puedo? 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 Es el hombre que estaba allá de su compa. Se lo cargó la verga por pendejo. Mira, te voy a bailar aquí hijo de tu puta madre. Te cargó la verga güey. ¡Oh, shit! Uh, where do I fucking go in here? Ven aquí a un toyo. Boy Walker activado. No, quédate, no se hizo. Uh, no traigo fucking, uh... Uh, no traigo fucking, uh... Uh, no traigo fucking, uh... What are those 15? Placas, güey. No traigo nada de placas y hay un pendejo. En la moto para ya enverguiza, hijo de su puta madre. ¿Cuántas veces te voy a revivir güey? No, este... This is the thing where I can... How do you know? It was, uh... It's connected guy. It's connected guy. The revived flight will arrive in one minute. Move the safe domain collapsing. Move the safe domain collapsing. No, 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 no. I'm down. It's connected guy, dude. This is it, the wildcat. Motherfucker. Don't even worry about me. Motherfucker was just hunting me. He's getting there. I didn't see where he went, but he's getting there somewhere. Fucking motherfucker, dude. Oh, oh. Get the dog tags. Don't fall on me. 10 seconds. What am I gonna do? Your teammate will return to the battle. When the next revived flight arrives. Get the kill. He's right in front of you. Your teammate is on the revived flight. What the fuck? You're... You're in the line. You're in the battle, dude. You're still returning to the battle. Joder. Su perra madre, dude. Me alcanzo a agarrar. I don't know how. Okay. There he goes running down. But you go up there. You go up there. And grab my tag and revive me. Alright. And get the charter, dude. Come to the right. Come to the right. Come to the right. Come to the right. ditch me summarized. Armageddon's rider. Pérate de ahí güey, pérate de ahí Pérate, corre, 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 corre Para arriba, para la derecha And just quédate con la pesto Ahorita voy a llegar y a ver qué pedo va a pasar A ver qué va a pasar, I don't know how Pero no dejes morirte 50 segundos yo caigo Espera, ya, 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 no te vayas para allá Bro, no te les arregnes muchote What the fuck What do you got? The AG sarven And what else? That's it And that's it That's good, whatever Hijo de su puta madre Holographic decoys have been released Ahí, quédate por ahí, stay put Somewhere around there, stay put Nomás quédate mirando a ver dónde andan Ahí están abajo, no, don't shoot them Aquí están, están en el sniper Corre, 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 muévete de ahí Acuéstate por ahí, acuéstate Bro, te miraron güey That's crazy I don't know Un güey te iba chica Donde ibas corriendo o algo Ya voy a cae A ver qué pedo Sass Dale, dale así para arriba Para llegarle a la torre Pero para el lado de arriba ¿Sí me entiendes? The safe zone is already going to collapse That's fine I don't have any more lights So what, 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 what The safe zone is collapsing Bájate para la safe zone en un minuto. Yo voy a subir. Estoy en la torre. Ok, así. Voy a pegar mi cheque. Oh, sí. ¿Tienes una vida? Aquí hay todo, creo. ¿Ocupas un cuerno o qué ocupas? Bueno, todavía tengo el pistón en la otra parte, pero no tengo nada de ammo. Vamos, tú, ¡fuga! Mira, ahí está, güey. ¡Kill! ¡Es la Figa! ¡Keep your whiz about you! ¡Ey! No, no, antes del río, güey. Eran decoys. ¿Tiene una fólica ahí, güey? No, no, no. No puedo hacerlo. No, no, no puedo hacerlo. No, 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 no. No, no, no puedo hacerlo. No, no, no. No puedo hacerlo, espérate. We're good aquí. De aquí, este pedo, aquí ahorita. Tienen que salir estos hijos de puta. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Hijo de toda la verga. Ya te miré a un tos. Si alguien me viene. Boy Locker activated. Bro, ya los mire dónde van. No tanto. Están adentro de la casa, güey. Oh, no, no, no. No salgas. No salgas. No salgas. Oh, él está dentro de la casa. Ya, y ahí va otro güey, el otro pendejo. Mira que queda. Empieza a hacer chute. Holografico, güey. No hay nada. Ahí, agarra mi caja. Rápido, rápido, agarra. Espérate ahí tantito nomás y vas a agarrar el chute. Date vida, date vida. Salve. Hijo de su puta madre. Eso fue muy bueno. Rápido, páncer. WOOOOOO. Eso fue muy bueno. En fin, fue bien. 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 No olvides. Suscríbete a mi canal. BAM.